Hebreos 10 verso 28 dice que el que violaba la ley de Moisés delante de dos o tres testigos era muerto irremisiblemente y cuanto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisotee el nombre del Hijo del Dios Altísimo y tenga por inmunda la sangre del nuevo pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de Gracia ¿A dónde voy a ir si Cristo es el camino? ¿A dónde voy a ir si Él es la vida eterna? ¿A dónde voy a ir si Él es la vida eterna? Él es la puerta al cielo, Él es mi Salvador Muchos van por caminos revien equivocados Piensan que ahí van bien y ofenden al Señor No creen en su sangre en aquel nuevo pacto Todavía van conformes a la ley de Moisés ¿A dónde vas a ir si Cristo es el camino y nadie llega al Padre si no es por Jesús? Todas esas misiones que no creen en la gracia de Cristo Y no creen en el rapto de la iglesia Son murmuradores y blasfemos Son coyotes de la misma loma que andan tratando la manera día con día Cómo robar las ovejitas de nuestro pastor celestial Cristo Jesús, no te dejes engañar Cuántas misiones falsas engañan a la gente Diciéndoles que Cristo solo un profeta fue Y toman por inmundo la sangre del Cordero Más para mí es preciosa por fe limpia mi ser Pobres gentes están requete condenadas Son puentes al infierno por sus falsas doctrinas Porque están murmurando contra el Hijo de Dios Porque están murmurando contra el Hijo de Dios